¿Cómo se puede estar incluidos en la lista de los 50 mejores, aunque sea en el segundo tramo, es una manera de seguir posicionando el restaurante a todos los niveles. En este caso creo que hemos ido avanzando poco a poco en diferentes calificaciones y clasificaciones y estoy contento de cómo estamos valorados por diferentes organismos relevantes en el mundo de la gastronomía, desde la guía Michelin hasta Green Smart, ahora 50 Best, Best Chef, hemos estado mencionados. Entonces al final se trata de tener una consideración media desde todos los puntos de vista que nos vaya acercando cada vez más a más público que en definitiva es de lo que se trata. Yo siempre digo que estos reconocimientos a los que más les llegan es al equipo porque yo tal vez soy más consciente en el día a día del lugar que vamos ocupando en la gastronomía porque tienes más relación con mucha gente y ves la consideración que tiene nuestro trabajo. En quien pienso enseguida es en Mari Carmen, en mi pareja. Y después pues en la gente del día a día del proyecto, en todos los que están relacionados de manera directa con todo lo que hacemos. Sí que me acuerdo de la gente que todos los días lucha y de alguna manera sufre esa situación donde nos gustaría hacer mejor las cosas. La alegría dura un día porque no te lo esperas, lo asimilas, te pones muy contento, pero es que en unas horas estás a otras cosas. Lo que me gustaría es que esto fuera un paso más en ir acercándonos a un público objetivo mucho más amplio. Valencia es una ciudad que recibe muchísimos turistas por muchos motivos y ojalá algún día nosotros fuéramos un motivo más. Porque a mí me gustaría pensar que el día que nos estemos, lo que estamos haciendo sigue siendo bueno. No me gusta pensar que solo somos relevantes si alguien lo dice, sino intentar buscar dentro de nosotros esa relevancia y sobre todo ese motivo para seguir trabajando en esa dirección. Es que claro, yo en los últimos 10 años siempre he pensado que el restaurante está en un grandísimo momento, pero llega el año siguiente y veo que estamos un escalón por encima. Lo que creo es que el restaurante sigue teniendo una evolución muy positiva, por lo menos en el punto donde yo veo la gastronomía. Al final, si esa evolución va de la mano de mis inquietudes, de mis pensamientos, de mis valores, pues siempre pienso que está en un grandísimo momento. Pero yo creo que estamos en un momento de armonía, de equilibrio. Pero de búsqueda constante todavía.